Si tienes mandarinas en casa, prepara este increíble postre. Estoy seguro de que a toda tu familia le encantará. Empezamos la receta retirándole la cáscara a 5 mandarinas. Posteriormente las cortamos a la mitad, así como lo estás viendo. Podemos aprovechar y retirar las semillas que quedan en la superficie. Luego en un bol agregamos un huevo. Y lo batimos un poco. Ahora añadimos 100 mililitros de leche. 60 mililitros de mantequilla derretida. Mezclaremos a medida que agregamos los ingredientes. Ahora agregamos 50 gramos de azúcar. Una cucharada de extracto de vainilla. Tamizamos 170 gramos de harina de trigo. Y por último agregamos una cucharada de polvo para hornear. Mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea. Apóyanos dándole me gusta al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Posteriormente en un sartén agregamos una cucharada de mantequilla. Y también una cucharada de azúcar. Revolvemos constantemente hasta que se haga caramelo. Tiene que quedar del color que estás viendo. Luego agregamos las mandarinas de la forma que se muestra en el video. Y cocinamos a fuego bajo. Seguidamente agregamos la mezcla y la esparcimos muy bien. Luego tapamos y dejamos cocinar por 10 minutos. Pasado el tiempo, con la ayuda de un plato le damos la vuelta. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Si lo haces recibirás un saludo muy especial en los comentarios. Por último, volvemos a tapar y cocinamos por 10 minutos más. Pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta está lista. Recuerda que nuestros videos solo están siendo entregados a las personas que están interactuando con nosotros. Te preguntarás, ¿qué es interactuar? Interactuar significa dejar un me gusta, comentar y compartir el video de esta receta. Así que si quieres seguir recibiendo nuestras recetas, ya sabes qué hacer. Si haces la receta, vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Muy buen provecho, bendiciones y nos vemos en la próxima receta.